Y hola que tal, los saluda TufaTufa y seguimos en Sonic parte 5, los desafios buscando las llaves Y ahora nos falta justamente una llave y tenemos que hacer un desafío acá en el santuario del cielo, Sky Sentry Así que mientras borro esto de acá, que puta madre, todos los metajitos me llegan, ok, saltamos y hacer un desafío de acá Que puta madre, que pasó Este es un desafío acá, a ver, cual puedo hacer, competir contra Sonic, a ver, una carrera otra vez, corre contra el doble Puta madre, esto va a estar difícil, vamos contra el doble Esto si va a estar difícil, porque este mundo es un poquito difícil Y después nos enfrentamos a un jefe, ¿no? Eso espero Eso espero, señor Se llama el jefe A ver Preparados Ya Ay, la puta madre es alta, huevón Ahí está, ya lo vi Ahí está el pequeño Allí está el pequeño Ahí está el pequeño, vea Ay, no, 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 no Mira, como Ay, está que me gana, está que me gana Genial Ahí está mi ataque Puta madre Mundo de mierda Voy a ganar la Sony Hasta que me gana mi doble Vamos, pues no es mi doble Soy yo, pero del pasado Dale Dale ¿Dónde está Sony? Corre Estoy ganando yo, creo Estoy ganando yo Vamos Bien, dale Uy, aquí está Sony Ay, no Uy, qué suerte De esto me acuerdo, de esto me acuerdo De esto sí me acuerdo Oye, ¿cómo llevó él hasta allá? Vamos rápido, me está ganando No tengo turbo Ay, no, me cago en la puta Bien Ay, no me acordé del mundo En este mundo perdí a cada rato Escaleritas Apura, atívate, carajo Bien Corre Corre Mierda Oh, me está ganando Sony Apúrate, carajo Apúrate, carajo que la parió, la hija de su puta ¡Ay, qué mierda! A ver, vamos ¡Corre, Sony! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí está! ¡Está de transportación! ¡Bueno, súbeme, Sony! ¡Dale! ¡Dale! ¡Le está ganando! ¡Ah, no! ¡Yo le estoy ganando, weón! ¡Tengo que tener cuidado porque acá me puedo caer! ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Pero salta, pe, weón! ¡Ah, bueno, me acuerdo un poco este invento! ¡Uh! ¡Corre! ¡Uh! 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 ¡Ah, bueno, ahora jugué este nivel hace poco! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sube! ¡Vamos! ¡No importa! ¡Ah! ¡Me va a alcanzar, me va a alcanzar! ¡Ay, me va a alcanzar, me va a alcanzar! ¡Me salta! ¡Corre, Sony! Bueno, me lo hago con Sony, ¿no? ¡Me lo salta! ¡Cállate esto, hijo de puta! ¡Puta madre, salta! ¡Mierda! ¡Bien! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Me cago bien allá! ¡Bien! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Puta madre, robot de mierda! ¡Acá está poco para acabar esta guada! ¡Pero transportación, ya! ¡Ay! ¡Bien! ¡Estoy cerca, estoy cerca! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Tú le ganas, tú le ganas, tú le ganas! ¡Eso es! ¡Dale, acá se la tengo! ¡Dale, acá se la tengo! ¡Ya! ¡Gané! ¡Gané, weón! ¡Gané, gané, gané! ¿Difícil esta mierda? ¡No! ¡No la voy a volver a enterar! ¡Gané, weón! ¡Pinche Sonic de mierda! ¡No, peón! Bueno, sigamos con Sonic, ya sacó una llave, así que... ¡Puta, qué difícil, weón, eh! Por algo se llama desafío o fluxativa. ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Llave! Y ahora abrimos la puerta de acá, ¿no? ¡Bien! ¡Cállese la llave! ¿Y ahora? ¡Vamos a tu agujero, negro! ¡Vamos a enfrentarnos al jefe! ¡Ok! ¡Vamos a enfrentarnos al jefe que está acá! Así que si no lo logro matar en este video... ¡Espero sus comentarios para el siguiente, ¿no? ¿Cómo matarlo? ¿Qué es esto? ¿Mm? ¡Mírate bien, Sonic! ¡Dr. Eggman! ¡Porque será la última vez que te veas antes de que yo cierre tus ojos para siempre! ¿Eh? ¿Otro Sonic? ¡Pero! ¡Espera un segundo! Solamente entró el primer Sonic, el de la primera generación, no entró el otro. ¡No! ¡Vamos a ver qué pasa ahora, ¿eh? Ok, ¿la vencemos? ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Ah, qué huevada de nombre! ¡Ahora le preguntan cómo le fuente a ese robot! ¡¿Cómo lo mato?! ¡A ver! ¡Aleí! ¡A ver! ¡Debe haber algún modo, ¿no? No se puede hacer nada No se como matarlo No se como matarlo A ver Hay gato No me he escuchado Ahí está, por el culo Hay que golpear en el culo, muy bien Hay que golpearle en el culo ¡Corre! No se puede golpear en el culo Hay que golpear en el culo, prácticamente Hay que golpear en el culo, muy bien Y ahora Paso número 2 Y acá si no se que mierda hacer Acá si no se que hacer ¿Y eso? ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Acuérdate que destruye todo No se que hay que hacer No se que hay que hacer No se como cagar No se como matar a este enemigo de esta parte No lo que me hace No se que golpea en el culo Ya, 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 ya. ¡Uy, ya, ya, ya! ¡Oh, ya, ya, ya! ¡ jakiś up! ¡Muy tarde! ¡Ya se le diga seria! Esto ruptura claro, eh. ¡que me apunta acá! ¡que me apunta acá! Ya le agarre la onda, ya. ¡Carajo! ¡Ay, pero cómo lo cago, Bolvón! Puta madre, como lo pago. Puta madre, está difícil. Ve, está difícil. Puta madre, el puto robot de mierda. Puta madre, no sé cómo matar a este pinche robot de mierda. Ya acá, ¿qué le hago? No sé qué le hago. Ay, no sé qué mierda hacer. Puta madre. Bien. ¡Al fin! Ya sé ya lo que hay que hacer. Puta, está difícil. Pero ya sé al menos qué puedo hacer. Puta madre, no me jodas. Ay, me caí. Acá, fuerte, fuerte, fuerte. Bien. Puta madre, me pide que salte, pero no vaya. Ay, puta madre. Ya, ¿cómo llego ahí? Por la puta madre. Me cago en la puta, huevón, eh. Nah, está imposible, huevón. Bueno, me despido, Facebook, sal, like, favoritos, comenta y en la siguiente parte ya mataré a esta basura, pues, eh. Hasta aquí, huevada, huevón, me cago, huevón, me cago, me cago, me cago en la puta que la parí, huevón. Chau. Sonido. 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 Veño. Gracias.